Bueno, y este es el trabajo que nos ha tomado hacer hoy día, esta noche, este, es el trabajo de este paisaje, este, el he firmado con mi nombre, Eliópolis Demos, este, y esperamos mañana venderlo, este, a buen precio, para poder comprar más materiales y poder seguir pintando, muy bien, buenas noches.